El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizales, ha pedido que el solemne TDU vuelva a formar parte de los actos oficiales del Día de la Comunidad Valenciana, porque este tradicional himno es acorde con la historia de Valencia, con la tradición y con el mismo rey don Jaime. Por aquí me pregunto, la oficialidad olvida el TDU en acorde con la historia, no sé si es la tradición y un rey de Jaime. No me entiendo por Valencia, porque esta es su historia, esta es Valencia, esta, esta, el TDU que aquí celebramos. Gracias por lo que somos. Por eso, ojalá, Dios les conceda que la oficialidad rectifique y cambie. Tras la celebración de la misa capitular, el cardenal ha salido a la Puerta de los Hierros a recibir a la Señera de los Rad Penat, para la celebración del solemne TDU. La Señera ha entrado en procesión a la catedral bajo los aplausos de los fieles. Cerca de 30 cantores de la Coral Catedralicia han interpretado el himno de Acción de Gracias bajo la dirección de Luis Garrido. Las campanas de la catedral han sonado al principio del TDU, al final y a las 12 del mediodía. Igualmente, el cardenal Cañizares, junto al presidente de los Rad Penat, Enrique Esteve, y la rechina del Chos Florals, María Chaqués, ha depositado una corona de flores en la tumba de Auxiás March, como homenaje a la lengua valenciana. Finalizado el TDU, el cardenal ha señalado que Valencia entera ha entrado con la Señera en esta catedral, porque la Señera nos representa a todos.